Terminar con los retenes, un gobierno del pueblo con transparencia y austero, sin corrupción y a cargo de seguridad pública, fueron algunos de los ofrecimientos del licenciado Martín Zamaguey Cárdenas al tomar posesión del cargo de presidente municipal de Zamora, en acto realizado en la plaza principal de esta ciudad, donde rindió protesta para este puesto. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha conferido, mirando ante todo por el bien y la prosperidad de la nación, del Estado y del municipio. Si así no lo hiciera, que me lo demanden. Enseguida tomaría protesta el cuerpo de regidores que integran el H Ayuntamiento. Síndico y regidores del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, para el periodo constitucional de 2018-2021. Protestan, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando ante todo por el bien y la prosperidad de la nación, del Estado y del municipio. Al hacer uso de la voz, Martín Zamaguey dijo que Zamora vive, al igual que el resto del país, un cambio fundamental y que él es un representante del pueblo. Entre sus compromisos de campaña, citó el crear grúas municipales y descentralizar áreas de la administración. Uno de ellos, las grúas. Habremos de tener grúas municipales. Pero mientras se da esta situación, en base a la ley de ingresos que el propio Congreso establece, y para las empresas particulares que así lo deciden, sujetándose a esa normatividad, tendrá que ser lo que nos dictan los diputados, en base a la ley de ingresos y no a todos exagerados y en heridos. Habremos de trabajar conforme vayamos avanzando dos turnos en la administración. Habremos de descentralizar la administración municipal. Habrán de contar, señor Cuadra, allá en Ario, en Atachero, en la rinconada con personal de la administración municipal. Allá va a haber secretarias, jardineros, albañiles, gente de alumbrado público. Dijo que los proveedores para el ayuntamiento serán de Zamora y que no se autorizarán cambios de uso de suelo en tierras de alta productividad. Pidió la colaboración de los sindicatos para tener solo empleados responsables. Me dedico a los tres sindicatos de la administración municipal. Les pido colaboración, comprensión y que no se venga aquí a defender gentes irresponsables que se han aprovechado del patrimonio de los zamorajos y lo han saqueado. Ofreció invertir 30% del presupuesto para las comunidades. Vamos a entrar en la descentralización. Yo quiero decirles que el 30% mínimo del presupuesto de Zamora se va a ir a las comunidades rurales. Zamora, no tenemos habitantes ni de primera ni de segunda. Vamos a un chingual. Señaló que se creará un espacio para los animales de la calle y establecerá un lugar para personas mayores. Vamos a apoyar un espacio para los animalitos, los perros, los gatos. Son seres vivos que también sufren, sienten su vida. Vamos a apoyar y crear, junto con las asociaciones civiles, un espacio para los adultos mayores. Aquellos que económicamente su familia no tiene recursos para llevarlos al asilo de ancianos. O muchos de ellos a medianoche los vemos en estos portales, con el templo de San Francisco, acostados con la inclemencia del tiempo y comunicados con plásticos o cartón. Instruyó al nuevo director de seguridad pública, Adán Ureña, para terminar con los abusos de la policía e identificar a las unidades y sus elementos. Se acabaron los abusos de la policía municipal. Instruyó al director de seguridad pública para que no permitamos, porque en Zamora nos tienen hartos, tanto a gusto, tanta corrección, tanta arrogancia y tanta prepotencia de algunos funcionarios de la policía municipal. A ver, venga, tener, señores, un cuerpo de seguridad municipal que sirva a ustedes, que lo veamos con unos aliados nuestros, no como enemigos. No coincidimos con los retenes. Pero evidentemente se habrán de hacer algunos para detectar a aquellas gentes que manejan el estado de ebriedad. No podemos poner en riesgo que por una persona que conozca el estado de ebriedad ponga en riesgo la vida de otras personas. Le pido de favor a Ureña que cada policía lleve su gafete con su nombre. Que se identifique, que las patrullas nuestras tengan seguridad pública municipal de Zamora. Esta tarea tan importante, la función nuestra es preventiva. Es preventiva. Habremos de seguir capacitando nuestros elementos. Habremos de seguirlos adiestrando para que tengan con educación, disciplina, esa capacidad de desempeño y atención por la población. Pero también nos interesa mejorarlos, apoyarlos. Que cuenten con la búsqueda de mejores condiciones de empleo, de salarios. De darle seguridad en el desempeño de su trabajo. Y que se sientan contentos y seguros de que lo que están haciendo gozan con el apoyo del pueblo de Zamora. Invitó al Cabildo a crear un instituto de planeación de las obras. Finalmente resaltó que se realizará una reforestación con la plantación de tres millones de árboles y que como gobierno se sumarán al saneamiento del río Duero, esperando tener la colaboración del gobierno del estado.